Estamos trabajando ya hace bastante tiempo los tres parlamentos que integran el Gran Río Cuarto, el Consejo Deliberante de Nuestra Ciudad, el Consejo Deliberante de Las Higueras y de Santa Catalina de Holber, en un anteproyecto que de alguna manera se constituya en un paso más firme a lo que en su momento se denominó Mesa Interlegislativa y que le dé un marco de organicidad y de frecuencia en su tarea especificando aún más cuál va a ser la metodología de trabajo, resaltando y destacando cómo se hizo desde un primer momento el rol protagónico de nuestra Casa de Altos Estudios como un especial consultor en temas vinculados al desarrollo del propio funcionamiento de este Parlamento de Gran Río Cuarto y en función de eso estamos aquí las tres autoridades de los consejos en una visita institucional, pero de trabajo también con las autoridades de la universidad para avanzar en esta propuesta que va a ser considerada obviamente en cada uno de los tres consejos que integran el Gran Río Cuarto. ¿Qué plazo se manejan para efectuar este proyecto? Bueno, estamos trabajando dándole forma a los aspectos constitutivos, generando los debates y promoviendo los debates necesarios hacia adentro de cada uno de los cuerpos parlamentarios y llevará el tiempo que requiera, entendemos que culminando al finalizar este año 2018, podemos estar arribándola a un proyecto que reúna las características propias que debe tener un Parlamento de estas características de tipo regional, que respeta las jurisdicciones individuales de quienes la componen, pero que debe necesariamente incorporar en su temario y en su agenda de trabajo el abordaje y el tratamiento de problemas comunes que tenemos las tres localidades para arribar al desarrollo de proyectos que intenten resolver estos problemas comunes.